¡Ole! 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 ¡Somos la banda, ven a la bobo! ¡Somos votando por siempre la cerveza! ¡A donde vayas, ahí estaremos! ¡Sentra de tanto donde quiera que juguemos! ¡Ole! 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 Somos la banda, ven a la bobo! ¡Somos votando por siempre la cerveza! ¡A donde vayas, ahí estaremos! ¡Sentra de tanto donde quiera que juguemos! ¡Ole! 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 ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Somos la banda de Carabobos! ¡Somos la banda de Carabobos!